Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Easy Spansai, Easy Deportes. Vean ustedes este golazo, pero ¿qué digo? golazazazo de William Cardoza al minuto 39 y explota el Mario Camposeco. Ejecución magistral por parte de William Cardoza al minuto 39 de tiempo corrido para empatar uno a uno ante Guastatoya. Walter García al minuto 5 ponía a ganar al conjunto pecho amarillo, pero aparece Cardoza al 39 para celebrar en casa el empate uno a uno en el estadio Mario Camposeco. El jugador de joya baje el Quiché, delantero de 20 años de edad, se ha mandado con un golazo. El Quichelense, la verdad, sacó magia en sus botines para mandar el balón al fondo y así empatar la cosa uno a uno en la jornada número 5 del balompié guatemalteco. Así que la gente que pagó su boleto, pues simplemente se fue feliz. No con el resultado, al final de cuentas, porque fue un empate que siempre es duro para el equipo que dirige a Marín Ibiatoro, que buscaba una victoria en casa. Pero así son las cosas, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde y en esta oportunidad se ha empatado por parte del Xelajú, que pues uno ve una mejor cara, pero lógicamente hay cosas que mejorar, hay que apretar algunos tornillos y lógicamente estar preparados para los partidos que se vienen más adelante. Con este resultado, el Xelajú Mario Camposeco ocupa la tercera casilla de la Liga Nacional, tras cinco fechas, tiene ocho puntos y entonces debe de mejorar seguramente, porque siempre busca estar hasta la cima de la mano de Amarini Ibiatoro, el técnico nacional, que le ha dado otra cara al conjunto superchivo, pero hay cosas que mejorar, ¿no? Cuando se dejan puntos en casa, siempre hay algunas novedades que lógicamente tienen que aparecer ahí y mejorar para los próximos partidos. Pero veamos de nuevo el gol de Cardoza, el quichelense, pero qué golazo se han mandado de tiro libre. Esto es para enmarcarlo, para volver a verlo una, otra, otra y otra vez el gol de Cardoza al minuto 39 de tiempo corrido. Este ángulo, para adentro, golazo. Así se marcaba el empate por parte del Xelajú. Otra vista más, ¿qué les parece? Veamos acá la ejecución de Cardoza. Para adentro, gol. Así celebraba el Mario Campo Seco. El aficionado de los superchivos celebraba el empate allá en el Mario Campo Seco. Otra vez, pero esto de otro ángulo. La ejecución, bien. Nada que hacer para el guardameta que vuela, pero simplemente era para la fotografía porque llegaba el empate uno a uno.